Miguel Almirón, probablemente la estrella paraguaya en los últimos años al menos, uno de los jugadores que más ha destacado en la Premier, sobre todo tuvo como uno o dos meses en los que fue impresionante la cantidad de cifras que sumó y acá lo tenemos, una reaccioncita, es un jugador que evidentemente conozco, es un jugador que no es, bueno empezamos con un tonelcito bonito, no es un jugador que no haya visto nunca, aparte me gusta ver bastante al Newcastle, esta temporada lo empecé a ver bastante y lo he visto, pero pues que mejor que aventura. Darnos una recopilación entera dedicada a él, es decir así de primera que su punto no es algo que siempre le ha destacado muchísimo, esto, el ir a presionar, el ir a meter, el no tener ningún reparo, empecé a ser un jugador talentoso, porque es un jugador talentoso, bajar y hacer recorridos defensivos y pelearte los 90, 100 minutos, incluso si dura el partido te los va a pelear y va a correr, es un jugador muy muy interesante y que aparte tuvo esa explosión super buena en esos meses, esto no sé si cuenta, o sea, cuenta como asistencia, pero no sé si se le daría como una asistencia como tal, lo que sí es que se quita muy bien la barrida, creo que era de Khalidou Koulibaly, y luego llega el, que me parece que era Willock, hace un muy buen gol, otra buena asistencia, llega, no sé si es Sean Longstaff, no estoy seguro, pero bueno, asistencia otra vez, porque insisto, en ese lapso, que la asistencia es buena, porque la asistencia la pone a un hueco donde no hay jugadores, la pone justamente a este espacio, llega de atrás su compañero y la termina firmando, entonces ya había interpretado bastante bien el espacio que había para ponerla ahí, acá otra vez, ir a recuperar y luego el jalón de playera, si quería la playera, no sé quién es, no sé si sea Joe Worrell, no sé si es contra el Nottingham, pero, acá hubo un buen pase, creo que se quiera en Trippier, uy, qué buen, no, esto hubiera sido un golazo si terminaba en gol, el pase de Trippier, creo que se quiera en Trippier, es buenísimo, el pase con la izquierda de Almirón es muy bueno, le queda a bote pronto y no le puedo dar dirección, pero iba a ser un golazo esta, acá cerra la pinza, cierra la pinza bien, ahí con la zurda, se acomoda, se acomoda y alcanza a llegar, lleva potencia, pero de todas maneras alcanza a llegar de muy buena manera, ya es el golecito, ah, que estás con Paraguay, claro, no, pero qué fue esto, o sea, fue el centro de él, pero pensé que iba a terminar en un tiro o en algo y alcanza a tirar con un desvío y se va muy feo, centro bueno con su pierna izquierda, arriba elevado, Jollington, uff, no alcanzo a rematar, se quita la marca, la pone muy bien atrás, esto lo tiene mucho, el saber normalmente si el pase va atrás, si tengo que meter el centro, si tengo que meterme yo a la área y seguir, lo tiene bastante bien interpretado, o al menos creo que ha crecido mucho en esto desde que estaba en Argentina o en Estados Unidos, uff, no me acordaba de este, no me acordaba de este gol, el pase es muy bueno, la devolución, y como la prende es espectacular, porque aparte la prende con la otra pierna, normalmente la prendes de derecha, él es zurdo, la prende con la izquierda y la pone, es un golazo, muy buen pase, Jollington, Jollington que en la realidad es increíble también, hay muy buena asistencia por cierto, te juega delantero, de repente lo tiran a banda, de repente lo tiran de interior, a veces hasta de doble punta, digo doble punta de, bueno sí, de media punta también, o a veces juega hasta de doble pivota en la contención, es increíble Jollington, uff, hay muchos goles que estoy recordando, que como que no me acordaba haberlos visto, o alguno no lo habré visto, porque no veo todos los partidos del Newcastle, pero esto es un golazo también, esto es espectacular, el vuelo lo hace más espectacular todavía, el vuelo del portero, donde la pone, y aparte baja en el momento preciso, porque lleva una altura y de repente empieza a bajar y la clava en el ángulo, arranca, arranca claro, ah pensé que se le iban a dejar todavía, lo corta, pónsela así claro, sí claro, uff, era buena, era buena, oh como la tocaron por dios, no sé si era Bruno Guimarães, es que tiene una rapidez, tiene una determinación para llegar a las jugadas, muy inusual de alguien que hace eso justamente, de alguien que también te hace la pisadita, te hace el recortecito en corto, que técnicamente es bueno, que justamente en esto insisto, ese regate en corto buenísimo, y te a dos, sigue y sigue, uff, muy bien el defensa, él lo hizo bien también, y acá lo que decía, a recuperar, a presionar, que también no le pasa nada por ir a presionar y él lo sabe, acá otra vez haciendo el apoyo, le intentan hacer el túnelcito, no le sale, va y mete, va y recupera, apoya, claro, esto es muy de él, la carrera defensiva para atrás, y luego apoyarte, terminar, bueno, si le quita el balón, apoyarse, y otra vez, justo, vámonos, y luego, el centro, bueno, uff, era buena, era buena, que buen pase, esa parte interna del pie, el gol es muy bueno, porque el defensa le deja el espacio, ese espacio, justamente, piensa, me imagino que lo va a regatear, y da un pasito extra, le sigue dejando el pie aquí, pero de todas maneras, el gol es buenísimo, lo pone ahí, en ese espacio donde necesitaba entrar, es un jugadorazo, no, no, no lo voy a descubrir, es como con Moisés Caicedo, es más, ver una recopilación de un jugador que ya conozco, que he visto relativamente bastante, pero tenía ganas de verlo, la neta, y últimamente estoy haciendo eso en el canal, veo jugadores que me dan muchas ganas de verlos, otra vez recuperación, otra vez ir a presionar, ir a dejarse el alma, y aparte, si se fijan, esto también pasa en la realidad, el Newcastle ataca con mucha gente normalmente, o sea, en prácticamente todos los clips terminan estando 4 o 5 jugadores dentro del área, incluso en transiciones, es muy del Newcastle, es lo que digo, tiene esas pisaditas, aparte con Trump Brighton, que Brighton es justamente el otro equipo que más he estado viendo, bueno, aparte del City, en la Premier, las pisaditas, te manejo el balón, porque te lo sé manejar, y me sé ir de ti en estos, y aprovechar los espacios muy bien, así que, ¿qué digo ante un jugador que va y mete de esa manera, siendo un extremo habilidoso? Recordecito, y avanza, y se quita otro, y se apoya, y busca siempre la pared, siempre el desmarque a hacer daño, es un jugador también muy rapidito, no nada más en velocidad, sino muy rapidito en cuanto sus ejecuciones, acá otra vez, es que no sé, es un jugador, como que, acá en mi club está un chico, un jugador, se llama Álvaro Fidalgo, que también es muy talentoso, técnicamente buenísimo, pero también no le importa correr la milla, juega más en medio, y ese perfil de jugadores que se saben, o sea, que ellos saben que son buenos, y que la gente sabe que son buenos técnicamente, pero que aún así, no tienen el más mínimo problema en decir, esto es un juego en equipo, y voy a correr los kilómetros que sean necesarios, me encantan, me encantan mucho, o sea, ahí no hay espacio para regatear, ni siquiera tiene un mínimo de espacio para poder decir, bueno, ya decidí esto, te lanza el balón un poquito por arriba, y no sale el balón, y luego mete el cuerpo y aparte se lo lleva, por si fuera poco, en medio de tres, casi salía en medio de los tres, engancha hacia un lado, engancha hacia el otro, siempre la zurdita por delante, él dio el primer pase, y él cierra la pinza, con la derecha, a ver otra vez, el pase es muy bueno, no había nadie acá, se entró solo totalmente, que también es algo que suele hacer mucho el Newcastle, buscar la llegada de Kieran Trippier, o de los laterales, pero sobre todo Trippier, que tiene un guante en la pierna derecha, llega totalmente solo, no se desespera, no se desespera, acá ya la va pidiendo, de hecho este también la pide, pero este va entrando solo, este está en medio de dos, y este viene entrando solo, termina entrando solo todavía, lo aguanta bien, y firma, creo que si es Trippier, porque hasta se le ve el, lo amarillito acá en la manga, y si no, pues bueno, disculpenme, pero a mí me parecía que sí, otra, eso fue peor, eso ya fue un poquito de más, no sé si es McAllister de hecho, puede ser que sea Lexis, ay no alcancé a ver, pero ese último ya estuvo de más, ese último si fue, te voy a tumbar, ya ni modo, ese recortecito, sin avanzar demasiado, otra vez le devuelve, perfecto, ay, que poquito, falta ahora que cerraran la pinza, pégale, pégale, es lo que digo, o sea, no le pegó, pero otra vez, en cuanto termine de dar el pase, ya tira el desmarque de ruptura, ya viene acá, a romper al espacio, bien, otra vez, ahí siempre en los apoyos, este ya había salido, si es que no estoy mal, sí, porque hasta dije que iba a ser un golazo, ver hasta dónde baja, hasta dónde está, y luego acarrea el balón, aparte, porque sabe acarrea el balón, en Paraguay es increíble, el ver a Almiron, en el minuto 87, acarrea el balón, desde un tiro de esquina, hasta la otra área, es increíble en Paraguay, ese tipo de cosas, sí, es que la cantidad, ¿qué hizo ahí?, la cantidad de kits que tiene, es increíble, ese es buenísimo, una especie de verba espino, no me acuerdo cómo se llama en el FIFA, la de verba top, de imitar, esto también ya había salido, la asistencia de Joe Willock, o no sé si se estén repitiendo, de hecho, y algunas como que las haya pasado por alto, y no las haya comentado, a ver, esto sí será nuevo, creo que sí, lo engancha, no, mete el centro, uff, a ver contra los Wolves, Rubén Neves, está en un jugadorazo Rubén Neves, y llega hasta, hasta la media luna prácticamente, casi, casi en la media luna, es donde le roba el balón, y a veces es tan sorpresivo, justamente, el tener a un tipo detrás, que normalmente los Exomos no corren tanto, que juega más por las bandas, que pues sí, tiene esto, tiene esa sorpresa, de que, ya, apérate imbécil, ya cálmate, date quieto un rato, uff, ay, durísima esa, eh, no sé quién era, uff, se ve muy dura, no sé qué tan dura haya sido, Fred, no sale, contra el City, ah, esto lo vi, este partido lo vi, cuando estaba sucediendo, estuvo muy bueno de hecho, creo que arranca ganando el Newcastle, no creo si dio 0 o 3-1, creo que la ventaja de dos goles, y terminan empatando, pero fue un partidazo, me acuerdo de estarlo viendo en vivo, bueno, fueron todas, insisto, un jugador que no iba a descubrir nada, que evidentemente lo conocía, y que simplemente quería verlo un ratito, es más jugadas en 2023, que es cuando mejor le ha ido, creo yo, pero seguramente tendrá muchísimas más jugadas en Argentina, en el mismo Estados Unidos, o mismamente en Newcastle, pero anteriores, cuídense mucho, si les gustó el video, son likes y besos, si no es chido, de todas maneras, gracias por darle la oportunidad de uno de mis videos, y como decía, cuídense mucho, cuando para que gusten, hasta luego.